La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas Esta no es una noche tensa, sino libre. Es la noche del cine español, la noche de los Goya. Así que vamos a disfrutarla, a vivirla, a compartirla. No hay que tener miedo a la cultura, ni al entretenimiento, ni a la libertad de expresión, ni mucho menos a la sátira, al humor. Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo. Hay que tener miedo a la guerra. Gracias. Otro motivo para relajarse. No voy a hablar de la crisis. Estamos para brindar por el cine español y por lo mucho que interesa aquí y fuera de aquí. Estamos para decir que en nuestro cine hay talento, creatividad, exigencia, ilusión. Dinero no. Dinero hay mucho menos. Pero eso quizá lo podamos arreglar con el acuerdo de todos. Está bien, lo reconocemos. Somos autocríticos. En nuestra cinematografía, como en todas las del mundo, hay películas buenas y películas malas. Aciertos de taquilla y errores. Pero lo realmente importante es que también hay milagros. Grandes éxitos. A pesar de tantas producciones de Hollywood, acaparando salas de cine, fechas de estreno, minutos de publicidad directa o indirecta en televisión, en portadas de revistas, en artículos de prensa. Pero sigamos relajados. El buen cine, sea de donde sea, nos gusta. Solo necesitamos convivencia, no invasión. Aire libre para expresarnos. Necesitamos que nos dejen competir en igualdad de condiciones. Este es un país con mucha historia, con muchas identidades, con la riqueza de más de una lengua. Un país que comparte con otros muchos, en Latinoamérica, su excepcionalidad cultural. Vamos a llevarnos bien y a defender nuestro cine. Gracias. Un pitillo. he prometido dejar de fumar si se arregla esto del cine. Bien, señoras y señores, bienvenidos a la 17ª edición de los Premios Goya. Un, dos, tres, y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 Señoras y señores, con ustedes Alberto San Juan y Guillermo Toledo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!